Este spot es acá en la CMP, un lugar al lado del parque japonés. La baranda no mide más de 40 cm el murito, pero sin embargo tiene la dificultad de que es muy rápido el pinado y el piso es irregular. Así que vamos a pintar unos par de trucos. ¡Pagando! Subo un poquito. ¡Aaah! ¡Aaah! Están cayendo. ¿Qué pasa? Que entro y no me subo, le pego aquí, le pego aquí porque voy lento. Acuérdate que tienes que ir rastado abajo, no vas a saltar para levantar la pata. Y agállate, ahí está. Miente, miente, vamos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yeah! ¡Vale! ¡Woo! Ese mal, me dorió más que los cuatro, weón. Se ha quemado, me cagó la onda. A ver. Hace más de 10 años que no tengo una de esas medallas, weón. Es bueno de vez en cuando ganárselas. Para recordar que uno es humano, weón. Es humano. Si no, no es nada otra que acá. No. No.